Como saben, hay dos denuncias de carácter penal en México y hay una judicialización. El Ministerio Público a partir de esas denuncias acudió con los jueces y se expidieron 61 órdenes de aprehensión. El 20 de diciembre del 23 se vinquilaron al proceso finalmente Gloria García Luna y Edgar Rodríguez García, quienes tienen prisión preventiva justificada. Interpol detuvo a Jonathan Alexis Weinberg Pinto, que es uno de los que están en la trama corrupta de nacionalidad mexicana, aunque tiene pasaporte de otros países y copia también nacionalidad estadounidense. Ya está solicitada la extradición por parte del gobierno mexicano, esperamos que se produzca el juicio de extradición y se extradite desde España, porque esta es una de las personas más significativas desde el punto de vista de la operación de una empresa que se llama Numbaf, que está dentro de la trama y que está en este proceso, que es un proceso de 151 millones de dólares. De ese dinero pudimos identificar que lo cobraba a instancias oficiales y se enviaba al Occidental Bank en Barbados, es un paraíso, utilizando como banca corresponsal el Citibank y regresó una gran parte, 76 millones, a México. Esto sí es un hallazgo, porque cualquiera supondría que estaban haciéndole un fraude a Odapri, que es el organismo de prisiones, en varias obras y ventas y cosas, y bueno, pues se llevaban el dinero al extranjero. La pregunta es que se lo llevaban para ocultarlo, pero gran parte de ese dinero lo devolvieron a través de 64 operaciones, utilizando cuentas de una casa de bolsa y cuentas en un banco, en dos bancos de México. Hay 16 empresas que son receptoras de este dinero, algunas de las cuales, ocho de las 16, o sea, la mitad, están listadas por el SAT, en el artículo, lo conocen ustedes, 69B del Código Fiscal, que son los factureros, se dejan hacer facturas o hacer contabilidades falsas. Esta era la manera en cómo estaban trabajando, eso es lo último que hemos descubierto en relación con esta trama corrupta de Barcelona. Ahora, tenemos otro proceso, naturalmente, no sólo el proceso penal mexicano, tenemos el proceso civil en Florida, en Estados Unidos, por los cuales estamos reclamando casi 700 millones de dólares.